¡El fin de la rampa! ¿Qué está sucediendo? No sé muy bien qué está pasando, pero de pronto Draca se volvió más oscuro ¡Y parece estar fuera de control! ¡Draca! ¿Qué te pasa? ¡No puede ser! ¡No funciona! ¡Darkun! ¡Sal de ahí! ¡Ten cuidado! ¡Leo! ¡Transformación Megalod! ¡Oh, no! ¡Leo! 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 ¡Draka! Y su memoria volverá! ¡Entonces la princesa podrá saber la verdad acerca de Kim! ¡Se supone que...! ¿Tú sabes por qué pasa todo esto? ¡Debe ser obra de destro! ¡Oh, no! ¡Molgas! ¡Donde la velocidad y habilidad de tu monstruo se miden en la pista! ¡Transformalo en un Megaroid para conseguir la victoria! ¡Ahora! ¡Draka! ¡Ahora! ¡Date prisa y termina la carrera! ¡Máxima velocidad! ¡Oh! ¡Dakun arranca a máxima velocidad y deja atrás a Draka! ¡Dakun! 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 ¡Tira! 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 Deberíamos estar festejando, amigos, pero Draka parece estar fuera de control. ¡Sálvese quien pueda! ¡Tira! 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 ¡Draka! Algo no está bien. ¿A qué te refieres? Hasta ahora, todos los monstros bajo el poder de Awobis perdían la semilla cuando terminaba la carrera. ¡Así es! ¡Tiene usted toda la razón, princesa! Aunque Draka perdió, la semilla aún no ha salido de su cuerpo. Si la semilla dentro de Draka es aún más fuerte que las demás semillas, no sabemos qué va a pasar. Quienquiera que sea, se exagera un poco. ¡Ratgen! ¡Ya no tenemos nada que hacer aquí! ¡Tira! 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 ¡Cuidado! ¡Viene para acá! ¿Te encuentras bien? Te lo agradezco. ¡Rápido, Denise! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Rápido! ¡No hay tiempo! ¿Penny? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué crees que estamos haciendo? ¡Tenemos que calmar a Draka! ¡Y antes de que destruya todo! Y los únicos que podemos hacer eso... ¡Somos nosotros! ¡Exacto! ¡Escúchenme, amigos! ¡Pero lo que le pasó a Draka fue solo mi culpa! ¡Eso no es cierto! ¡Fui yo! ¡Por la cara que hiciste, sé perfectamente que tampoco esperabas que pasara eso! Así que, por favor, dime cómo puedo ayudar a Draka a que regrese a la normalidad. ¡Tira! 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 ¡Luda! 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 ¡Ataca! ¡Tira! 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 ¡ ¡Chiqui! 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 ¡Lácelo! ¡Marren! ¡Traca! ¡Ya detente! ¡Te lo suplico, por favor! ¡Chiqui! ¡Moncha! ¡Moncha y yo! ¡Nos encargaremos desde aquí! ¿Va a estar bien después de comerse eso? No hay nada en el mundo que Moncha no pueda comer. ¡Moncha! ¡Transformación! ¡Viva! ¡Moncha! 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 ¡Legaron los refuerzos! ¡Chiqui! ¡Chiqui! ¡Lanza un mega combo! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Transformación! ¡Viva! 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 ¡Amigo! ¡Cuento contigo! ¡Moncha! ¡Viva! ¿Qué estás tratando de hacer? Haz de un lado y observa. ¡Moncha! ¡A la carga! ¡Dime cómo puedo hacer que Draca regrese a la normalidad! La semilla de la verdad que está en Draca. No. Lo que llamas la semilla de a Wobbys. Tienes que sacarla del cuerpo de Draca. ¡Moncha! ¡Vamos a apretar muy fuerte a Draca hasta sacar la semilla de a Wobbys de su cuerpo! ¡Buen plan! ¡Moncha! ¡Moncha! ¡Resiste un poco más! ¡Viva! 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 ¡Ya fue demasiado! ¡No creo que Moncha pueda resistir más! ¡Se va a necesitar mucho más que eso para acabar con Moncha! ¡Suscríbete! 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 ¡Mostro! ¡Draka se logró liberar! ¡Draka, no! ¡Draka, no! ¡Mostro! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Draka! ¡Es Ruth! ¿No es Ruth? ¿La guardiana del reino? ¿Será que... esa niña Zina... es la princesa? ¡Draka! ¡Maloo! ¡No! ¡No! ¡Maloo! 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 ¡No te preocupes por mí, salme allí! ¿Qué? ¡Maloo! ¡Kumi! ¡Kumi! ¡Por fin me llamaste por mi nombre! ¡Kumi! ¡Vas a ser un excelente caballero! ¡Igual que Kite, amigo! ¡Kumi! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!